Sábado 17 de junio, Patrón Centro de Espectáculos presenta Bailazo Grupero Te escapa la papa del bro Los Ángeles Azules Si en una rosa estás tú, si en cada respirar estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? Los Ángeles Azules Suelta el listón de tu pelo Los Ángeles Azules Mujer, niña, mi niña, mujer Mujer, niña, mi niña, mujer ¡Alejas los Yaguarús! No hay primavera, vente a aquel día que te fuiste El sol no sale, ya se secaron la ropa Los Yaguarús Y yo, muñetome de amor, muñetome del dolor Muñetome de rabia Actuación especial, la sonora dinamita de Ani Velázquez Qué lindo es tu cucú, tan bello tu cucú Y yo que te deseo, amaré Y que ya están a la venta Elpatronenguay.com ¡Cómpralo ya! Sábado 17 de junio Los Ángeles Azules Sin más en el famoso Patrón 1465 Goyer, Home Avenue, Los Ángeles Hosted by Núñez Entertainment ¡Viva la noche!